¡Hola! ¡Perfecto! ¡Uy! Lo mandamos a San Peter ¡Bien! Contraataque bastante piola Ahora está en cooldown ¡Uy! Tiene el escudo este biónico No le importa ¡Bien! Le metimos la primera No tiene tanta vida Le vamos a quitar eso de una vez ¿Ok? Con una habilidad se quita ¡Ok! ¡Oh que god! ¡Ah! Creo que me defendí justo en el momento cuando metió su tercera habilidad Me comí su tornado ¡Oh! ¡Bien! Cuarta ¡Perfecto! Estamos bastante bien con los contraataques Van dos contraataques Pero no logro matarlo, por dios A ver, espérate ¡Bien! ¡Se murió! ¡Listo! ¡Pum! ¡Bacasa! ¡Bien! ¡Sirve! Ahí Bien Alcanzamos a dar el contraataque Aunque a veces falla el contraataque No sé si te das cuenta El último golpe que le debería dar Y ese más fuerte No le da Voy a ver si mete algo Ahí Va, increíble hermano No me lo diste ni siquiera Bueno ya No importa Lo voy a matar ¡Bum! Cuidado Momento del contraataque Vamos a utilizarlo contra Poyex ¡Bum! ¡Bien! Le metimos estos ataques Bastante bien Y voy a buscar el momento exacto Para meter el contraataque ¡Bum! Justamente lo acabo de hacer Justo cuando el tipo Metió su segunda habilidad Aquí también podría haberlo hecho Pero no tengo el contraataque activado Cargado Mejor dicho Así que no podemos hacer nada Por ahora Solo sería Bajarle vida Au Eso me dolió hermano Que lo sepas Voy a bajarle bastante vida Acá ¿Listo? Contraataque Perfecto Bueno Te das cuenta Que a veces El contraataque falla ¡Ay! Au Te das cuenta Muchacho A veces pasa Esa cuestión Perfecto No le cayó la pizada Pero no me importa Segunda La segunda Si le cayó No lo quiero matar Lo quiero matar Con lo que sería La cuarta habilidad A ver si hace Alguna habilidad Extraña Ahora ¡Adiós! ¡Uh! Chévere Bien El siguiente En la lista Es Saitama Y Saitama El único Contraataque Que tiene Es en el ulti Así que voy a activar El ulti Y es la primera Contador de muerte Death counter ¡Ah! Bien Perfecto Es bastante fácil Meter la primera La verdad Ahora Ahora se viene Ahora se viene Checa Ahí está Ese es mi momento Cracking Mira como recibo Todo el ataque yo Es el momento hermano De meter la primera Primera ¡Uuuh! La cabeza Se salió el servidor Va siendo momento De otra vez Meter la primera Death counter Lo ideal sería Ir por personas Que no han visto Que yo active el ulti Y así nadie se va a percatar Que yo tengo el ulti Me voy a meter Entre la multitud Y voy a hacer Chacachac Acá es Mira, mira Juaiña 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 Casi me muero Pero ya Me falta muy poco Mátenme Listo El glitch A los años Que mejor manera De saludarlo Bien Ya tenemos El ulti otra vez Cargado Así que voy a activarlo De una vez Así bien vacilón Y voy a entrar En la multitud Mira, justamente En esta pelea De pelotocinos Va a ser la voz Vamos a meter La primera Oh no Max Tenía que ser El Max El pro Bueno Se llevó La primerita Bien cargada Au Ya tenemos El ulti De metal Justamente Lo voy a meter Y con suerte Un insano valiente Se atreve a pegarme Por favor ¡Vamos! Pelotocino Salvando el pie Uy, mira Mira atrás de ti Papu Qué bonito ¿Te acuerdas? El primer día Que intenté hacer El contraataque Cuando recién salió Metal Bat gratis Me costó una brovaridad Y ahora Gracias al poder De Cristo Rey Lo logramos Tenemos en nuestro poder A Carrito Sandía La sandía Que es un carro Me voy para allá A máxima velocidad Encima Nadie me puede Parar Ese pelotocino Con racha El diablo Bien Tenemos el ulti Bien preparado Me acabo de salvar El tremendo ataque De Saitama ¿Te has dado cuenta? Bastante bien Bien Ahora sí Voy a meter La cuarta habilidad Y con suerte Se la comen A ver Primeramente Voy a calentar El asunto Con una primerita Para jalarme La atención De todas las personas Aquí Y voy a meter La segunda También para llevarme A todos Hacia más peña Y con más suerte Voy a conseguir Que a mí me ataque Con el ulti Maté a uno También me sirve Ya acá Acá es la voz Meta rápido Ahí está Listo Perfecto Justamente el gato El gato feliz Pumba Bien Sacamos la espada Abrazo de oso Hola De vuelta He llegado Sin dolor No era Sin dolor No hay gloria No Es muy triste Contraataque Pimba Ataque múltiple Primera multiplicada Por 5000 Adiós No pasa nada Maestro Todo está abajo Perfecto 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 Se zafó En mi combo No pasa nada Segunda Bien Estoy haciendo Momento de la cuarta Oh 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 Goku Ah Pumba Llegué yo Y jodí su matrimonio No El perro Perfecto Oh Un contraataque Crack No pasa nada No pasa nada hermano Estamos acá Bien carnalones Estamos bien carnal Acá Bien bien Uepa Sirve Primera Tigui tigi Tigui tigi Tigui tigi Tigui tigi Tigui tigi Tigui tigi Bien Perfecto Le bajamos Buena vida Pelotocino Está a punto de caer Muchacho Yo sé que vas a caer Hermano Yo sé que lo vas a hacer Primera Bien Listo Adiós Bien Ya acabamos de hacer La primera kill Y mira esto Exacto El escudo psíquico Bien psiquicaso Si es perro LOL Es mi hermano loco Bien Perfecto Ahora si que tenemos El escudo sabroso Podemos repeler Y hasta contraatacar Los ataques rivales Va siendo hora De un pedo destruyeron Mi escudo hermano Emanuel Tío Emanuel Bien Se murió Perfecto Tenemos El escudo biónico Checa 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 Que me intenten hacer algo Y van a ver Como explodo Adiós Bien Ya tenemos la pasiva Checate A ver Ahí estás Visto Lo sacó Explosionado Lo movió Listo